Hola, en esta microclase vamos a aprender a editar un recurso-tarea. Este es uno de los recursos más utilizados y tiene como finalidad poder, para que los alumnos puedan entregar un archivo con algún producto, una producción elaborada, y nosotros podamos hacer una devolución de ese archivo, algún tipo de corrección, etc. Lo interesante de este recurso, además de la versatilidad, de la corrección y todo lo demás, es el hecho de que la entrega no es pública, digamos así. Los alumnos, solamente el docente y el alumno que entrega, conoce el material que entrega y las correcciones y la nota de devolución. Entonces, si bien el docente ve a todos los alumnos, los alumnos solamente se ven a sí mismos, su propia entrega, no la de los compañeros, ¿no? Esa es una cuestión muy interesante en este recurso. Bueno, para comenzar, como siempre, vamos a activar edición. Acá en la activación de la edición podemos ver, vamos en la unidad en la que estamos trabajando, vamos a añadir una actividad o un recurso. Y acá sí vamos a usar la primera opción, que es actividades. Estos son todos los recursos para actividades que existen. Y nos vamos a centrar, vamos a seleccionar el recurso tarea y vamos a agregar. Fíjense que muchos de los pasos son muy similares en todos los recursos, ¿no? Varía algunas veces las configuraciones, depende del tipo de recursos que se utilice. Bueno, colocamos el nombre, por ejemplo, podríamos poner trabajo grupal 1, no, porque es individual, perdón. Individual 1, perdón. Y este es un campo obligatorio. Y en la descripción, aquí tenemos que colocar las consignas de trabajo. ¿Sí? Las podemos editar. ¿Sí? Recuerden que en otro, en un video anterior, solo les fui explicando qué componentes deberían estar presentes, sí o sí, en todas las consignas de trabajo, cuando se virtualiza la educación. Entonces, acá puede ir las consignas de trabajo, podemos usar, fíjense, una imagen, podemos colocar un video, podemos incrustar un video, etcétera, etcétera. Para que los alumnos trabajen, por ejemplo, yo quiero que vean un video y trabajen en función de ese video, bueno, coloco el video aquí, o la imagen, y entonces genero las consignas de trabajo. ¿Sí? Acá van las consignas de trabajo. Puedo adicionar un archivo, si yo quiero que lean algo en especial, que es particular de esta actividad, bueno, acá adjunto un archivo, es el mismo procedimiento que hicimos para lo que vimos en videos anteriores, para adjuntar archivos, subir archivos a la plataforma, solo que este archivo, en lugar de estar en la parte principal del aula, va a estar debajo de las consignas, es decir, los alumnos tienen que cliquear en el recurso, ya vamos a ir viéndolo después, y se ve el archivo. Vamos a ver si podemos adjuntar un archivo para que ustedes puedan visualizarlo. Vamos a adjuntar un archivo en PDF. La siguiente opción es la disponibilidad, es decir, ¿desde cuándo vamos a permitir que los alumnos entreguen las actividades? ¿Le podemos poner fecha o lo podemos desactivar? Indistinto. Puede suceder que nosotros decidamos que una semana antes les permitimos, una semana antes de la fecha de entrega, les permitimos a los alumnos comenzar a entregar las actividades. La fecha de entrega, normalmente esta es una fecha, fíjense, vamos a clicar acá en la ayuda. Determina la fecha de entrega. Todavía se permite envío después de esta fecha, pero las tareas entregadas después de esta fecha se marcan como retrasadas. Es decir, marcan el límite del envío. Para impedir envío, fíjense, después de cierta fecha, ajustar la opción siguiente, que es fecha límite de la tarea. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre fecha de entrega y fecha límite? Que yo en fecha de entrega les voy a decir, este es el día límite y el horario límite para la traería. Recomendación. Si el 3 de abril es el día límite, acá pongan 23 el último horario del día. 23 y 59. ¿Por qué? Porque si yo lo dejo en 00, apenas pase del 2 al 3, digamos así, sean las 12 de la noche, se corta. Porque toma ese horario. Cuando yo pongo 0000, ¿sí? Entonces, si yo quiero que durante todo el 3, sigan hasta todo el día 3, por ejemplo, que en este caso sigan entregando actividad, tengo que poner 23 y 59. Pero yo digo, esta es la fecha límite de entrega, pero además no quiero que los alumnos me entreguen nada más después de esa fecha. Entonces, habilito la otra opción que es fecha límite, y pongo la misma o una fecha posterior, ¿no? Siempre va a ser posterior porque, si no se va a cerrar antes, la... Vamos a borrar la tapa. Perdón. Acá está. Lo que pasa es que tengo una opción acá del... de la grabación que no me permitía ver. Y ponemos la misma fecha que pusimos en el anterior. Si esta opción de fecha límite yo no la habilito, entonces los alumnos, si bien el 3 de abril va a ser la fecha de entrega, van a poder seguir subiendo archivos posteriores. Y a mí me van a aparecer una leyenda en rojito, ¿sí? Que diga un día y 12... Un día, 12 horas, 23 minutos, posterior a la fecha de envío. Pero sí, los alumnos van a poder entregar el 4, el 5, el 6, hasta que yo cierre el recurso. Y recordar mi calificación es una opción, como pueden ver acá, que si somos muchos los profes, entonces, y tenemos muchas cosas, yo le digo, bueno, en esta fecha me va a recordar que tengo que corregir esta actividad. Sí, eso depende de cómo están, si lo quieren usar o no, si no, lo deshabilitamos y listo, no hay problema. La descripción no, yo no la pondría, esta opción sí, te mostró la descripción, es factible porque va a permitir que los alumnos puedan ver las consignas. Perdón, pensé que era la descripción que habíamos visto en la anterior. Tipos de entrega, es el siguiente ítems. Los tipos de entrega es cómo eso va a permitir que los alumnos entreguen su actividad. Entonces, siempre lo recomendable es tildar esta opción que en realidad aparece por defecto. Archivos enviados. No texto en línea, porque si no los alumnos tienen que escribir en línea, como si fuera un mail, ¿no es cierto? Y no pueden adjuntar un archivo, ¿sí? Los archivos enviados pueden ser de cualquier tipo de formatos. Un Excel, un Word, un PDF, un video, un audio, etcétera, etcétera. Y este es el, después aparece, y este es el máximo, perdón, 20 megas, es el máximo de tamaño por archivo. No en total, sino cada uno de los archivos que los alumnos adjuntan, no puede superar los 20 megas. Número máximo de archivos subidos. Esto es por usuario, no por grupos de usuarios. Es decir, por cada uno de los alumnos, ¿cuántos archivos voy a permitir subirle? Normalmente yo recomiendo, a ver si puedo correr. Normalmente yo recomiendo que sean dos. Por las dudas, el alumno puede decir, no, profe, porque lo que me pasó fue que yo quería adjuntar el archivo, no era el que me correspondía, etcétera, etcétera. Excepto que sea una actividad que componga varios archivos. No sé, coloco la cantidad de archivos. Si yo le digo muchos archivos, los alumnos pueden adjuntar uno solo, como pueden adjuntar todos los que se les ocurra, hasta llegar al número máximo. Luego pasamos al tipo de retroalimentación. Y acá, mi recomendación es que tilden todas las opciones. Bueno, excepto hojas de cálculo, que la mayoría no la usamos. Pero todas las opciones, para que tengan el momento de corregir, tengan todas las posibilidades abiertas para hacer las correcciones. Esto puede ser. El primero es, yo genero un espacio donde ando con un comentario general de retroalimentación. Puedo decir, simplemente, acá está la retroalimentación o la corrección del trabajo práctico. Puedo hacer una pequeña introducción. Acá te envío, tenés cuidado, te fui marcando en el archivo. Si yo dejara solamente la primera opción, tengo que corregir en línea. Solamente le puedo poner un comentario al alumno, aparte, y no puedo adjuntar un archivo con mis comentarios, por ejemplo. La segunda opción es interesante porque me permite. Solamente trabaja con archivos en PDF. Supongamos que yo le dijera a los alumnos que solamente me entregue su trabajo en PDF. Ya vamos a ir viendo después cómo se ve cuando ustedes corrigen. Aparece en una ventana el PDF y me da algunas opciones de ponerle comentarios, marcas, sellos, etcétera, etcétera. Y entonces, después puedo hacer un comentario más general que es el primero y enviar, corregir y enviar, poner que no te quiten. Pero solo funciona con archivos PDF, no funciona con Word. Y archivo de retroalimentación es, supongamos que yo utilice un Word o un video, les pida que hagan un video y necesito hacer una devolución muy general o muy, bastante más extensa de lo que me permite el comentario de retroalimentación. Y entonces, armo un archivo Word, lo voy corrigiendo, lo voy escribiendo todo y lo adjunto para que el alumno, o puedo, supongamos que el alumno entregó un Word, puedo descargar ese Word, ponerle comentarios al Word y volver a subirlo. Entonces, siempre mi recomendación es dejar todas las posibilidades tildadas posibles para que puedan, para que ustedes puedan tener muchas opciones de calificación. La configuración de la entrega es, si necesitan que un alumno puse un botón, esto yo lo dejaría por defecto, pero por ahí a lo mejor, porque si no, si yo pongo la primera opción en un sí, significa que el alumno va a juntar un archivo, pero no va a estar enviado, va a tener que poner enviar para que me llegue a mi docente. Ahora, la segunda opción también es interesante es decir, si yo le digo al alumno, bueno, vos estás enviando este trabajo y estas son las condiciones. Yo docente, tengo la posibilidad y la potestad de hacer esto, esto, esto y esto. ¿Estás de acuerdo? Enviás. Si no estás de acuerdo, no envías. Y permitir la repartura, fíjense, es en cuanto a los intentos, si los, si yo quiero después a posteriori habilitar de nuevo que los alumnos vuelvan a entregar en este mismo recurso o no. Normalmente no, porque en realidad uno lo utiliza un tiempo y es cierto que sea una actividad general, pero normalmente no, para eso utilizamos las fechas del día. La configuración por grupo. Esto es interesante porque uno puede decir que configuro las entregas por grupo o no. ¿Qué pasa si yo le pongo sí? Va a tomar como grupo a los grupos armados adentro del aula virtual. Entonces, si yo tengo comisiones de 50, el recurso va a tomar como grupo a esos 50. Y entonces, cuando yo haga una devolución a uno de ellos, le va a llegar a los 50. Y capaz que yo armé el grupo más pequeños. ¿Sí? Entonces, tengan cuidado con esta opción porque en realidad sirve si yo puedo armar los grupos de trabajo. Entonces, supongamos que diga, bueno, van a haber el grupo de 5, entonces yo tengo que armar dentro de la plataforma. Ya vamos a ver en otro video cómo se diseñan los grupos. Tengo que configurar dentro de la plataforma los grupos de 5 personas para que me los tome de acá. Avisos, esto es interesante, enviar aviso de entrega a los que califican, es decir, si yo lo activo cada vez que un alumno adjunta un archivo o entrega un trabajo, me llega un mail que dice fulanito de tal, entregó un trabajo. Las notificaciones fuera de los plazos, es eso que dijimos recién, alguien entrega fuera del plazo y me llega fulanito entregó dos días, tres días después. Y la última, yo la dejaría que sí por defecto queda acá, es que se notifica a los estudiantes. Yo tengo la opción cuando voy corrigiendo de decir, de tildar la opción de que cuando yo corrija le llega un correo al alumno que diga tu archivo, tu comentario sobre la tarea tal. La siguiente opción es la calificación. Acá vamos a decir qué tipo de calificación vamos a usar. Normalmente es de puntuación, puede ser, si es de puntuación puede ser de la escala del 1 al 10 o de la escala del 1 al 100. Dije al revés, este 100 y este 10. Vamos a dejar 100 por agudo. Pero también está habilitada acá una opción que es escala. Y esta escala por defecto que puede ser de regular a un muy bueno y es la que más funciona. Normalmente la mayoría usamos escalas de puntuación. Yo todo lo demás lo dejaría como está porque por ejemplo lo de la identidad y eso tiene que ver si supongamos que usáramos esto para hacer una evaluación de referato, entonces sí, yo tengo que ocultar la identidad, puedo ocultar la identidad del autor del trabajo y puedo ocultar la identidad de quien evalúa. Y a su vez, el último me permite hacer como especie de flujograma que es poner alguna indicación y hasta que todos los trabajos no estén corregidos no van a llegar a ser público como para que llegue al mismo tiempo a todos. Pero eso lo dejaría por defecto como está que es todo no, no, no. Ajustes como no en el módulo es si mostramos o no si está oculto o no el trabajo para los estudiantes esto sobre todo es importante que lo tengan en cuenta para ver si apenas ingresan los alumnos se pueden ver los recursos o no o se los voy a habilitar la semana siguiente. Y el modo de grupo esto es lo que yo le decía en un video anterior es que en realidad uno puede configurar el aula a modo de grupo y entonces por defecto acá va a aparecer la opción por más que yo la cambie va a tomar la que yo puse en la edición del aula en general y si no yo pongo en la edición del aula en general sin grupos y a esta opción puedo ponerla en grupos que pueden ser visibles o separados. Si yo pusiera por ejemplo en grupos separados voy a poner una opción si bien no tengo puedo poner también si va a estar por agrupamiento yo acá no tengo ningún agrupamiento armado pero yo podría hasta decirle bueno los ajustes comunes tener en cuenta los grupos y los agrupamientos y entonces esto me habilita a las restricciones por grupo que están acá abajo y esto es interesante sobre todo cuando uno tiene el aula configurada por grupo y quiere generar algún archivo algún recurso alguna actividad para un grupo en particular sino para todos fíjense que la restricción es el estudiante debe cumplir tal requisito o el estudiante no debe cumplir tal requisito ¿qué significa? normalmente el debe es mucho más fácil de administrar entonces yo le digo el estudiante va a poder acceder a este recurso si es o si cumple el requisito de pertenecer a tal grupo ¿sí? acá no tengo los grupos por eso no puedo elegir sino eso es decir el estudiante puede ingresar siempre y cuando no pertenezca a tal grupo ¿sí? y acá le pongo los grupos y puedo añadir otro tipo de restricciones puedo restringir por fechas de tal día tal día no pueden acceder a menos que no sea tal día tal día de calificación si una calificación previa si usáramos por perfil de usuario si tuviéramos perfiles diferenciados ¿sí? o armar un conjunto de restricciones que es mucho más complejo y luego ya editamos todo esto guardamos los cambios siempre por favor guarden los cambios guardamos los cambios y revisamos al curso ¿sí? y acá aparece en este caso yo lo había dejado oculto quedó en gris fíjense y aquí aparece como yo había dejado o yo había clickeado la opción que era en grupo me parece que es esta personita que indica que este recurso es para trabajar en grupo y como puse una restricción fíjense aquí abajo aparece la restricción se pertenezca a cualquier no hay una restricción determinada pero si fuera que solamente los del grupo A entonces pertenecer al grupo A aparece bien ¿cómo lo vemos para calificar? bueno para calificar entramos directamente al título del recurso donde dice trabajo individuo alumno y acá ven acá aparecen las consignas a ver esta misma pantalla van a ver los alumnos cuando ingresan los alumnos van a ingresar y van a ver las consignas de trabajo acá y este se acuerdan era el archivo que habíamos puesto supuestamente con el que van a trabajar los alumnos estas opciones me aparecen a mí solamente al docente no al alumno al alumno no le aparecen todas estas opciones y yo digo bueno acá no me aparece nada pero acá aparece todo cero pero a medida que los alumnos van entregando acá me aparecen cuántos alumnos se entregaron y cuántos trabajos están pendientes de ser calificados a lo mejor yo me tomo cuatro días para calificar y entonces pues yo voy a saber que entregaron 50 alumnos y que bueno me quedan 50 el primer día y 40 el segundo y 20 el tercero y ninguno el cuarto por ejemplo ¿sí? y las fechas y después para calificar siempre yo les pido que vayan a esta opción ver y calificar todas las entregas esto es la mejor opción siempre voy a poner voy a poner enviadas y voy a poner elegir acción la elección es subir múltiples archivos retroalimentación en el archivo sí no lo que yo quiero es ver acá las acciones sobre la calificación me está preguntando bueno ahora usted va a calificar a los alumnos ¿qué quiere hacer? porque la calificación es por grupos separados acá me está diciendo cuántas cuántas trabajo voy a ver por página y yo solamente le estoy pidiendo acá que me muestre los enviados no a todos los alumnos yo podría poner sin filtro y me aparecen todos los alumnos pero solamente quiero ver los que han enviado trabajo no tener todo el listado después tener que estar buscando quién envió quién no envió entonces los envió entonces yo acá en la acción sobre la calificación le digo yo ahora lo que quiero no es subir unos archivos cipiados lo que quiero es ver el libro de calificación es decir el listado de alumnos con los trabajos entregados y hago un clic ahí y entonces aparece esta opción y acá tengo una persona que es un alumno que acaba está habilitada la opción de calificaciones por eso aparece como este Excel y puedo ver una vista simple etcétera etcétera me aparece el número de identificación de esta persona su correo electrónico y acá me va a aparecer el archivo adjunto y fíjense acá arriba yo tengo una serie de opciones también que puedo utilizar puedo poner el informe mío del calificador puedo ver el historial de calificaciones los resultados etcétera etcétera y puedo ver los usuarios por ejemplo si digo usuario yo tengo por usuario tengo que elegir qué usuario quiero o Mónica y entonces me aparece este usuario uno por uno y la calificación ¿sí? el trabajo práctico etcétera etcétera no se dan mucho en relación con ese tema si acá a mí me apareciera el adjunto del archivo voy a tener la opción de calificador yo en este momento no tengo ninguna opción de calificar porque no tengo ningún archivo para calificar pero si tuviera un archivo para calificar podría ver entrar a la opción de calificar traer el archivo me aparecería la opción de calificar y este y entonces puedo generarle la devolución correspondiente al adjunto igual va a ser muy intuitivo porque acá va a aparecer la opción calificar y me va a llevar a otra pantalla donde yo voy a hacer la calificación la devolución voy a apuntar un archivo le voy a poner las notas al alumno y lo voy a arrancar ¿sí? bueno lamentablemente como no tengo alumnos que me hayan entregado trabajo es un poco difícil que les muestre esa parte pero no se preocupen porque es bastante intuitivo y si ustedes se fijan la plataforma les va indicando todo lo que tienen que hacer igual mis recomendaciones si no saben algo y tienen un poquito de tiempo vayan explorando qué pasa no va a pasar nada grave básicamente bueno con eso estaríamos en condiciones ya de poder realizar una entrega de trabajo eso es activo la edición y aquí está perfecto y con eso ya tenemos la forma de hacer una entrega diseñar una tarea para la entrega de los trabajos de los alumnos de los alumnos es un poco Okay Gracias.